10.21, un grupo de estudiantes del colegio San Lorenz de San Joaquín se tomó el recinto luego de que se confirmara el cierre del establecimiento. La medida se llevó a cabo tras una reunión entre los apoderados y el sostenedor del colegio quien les manifestó el cierre definitivo de ese lugar. Los estudiantes y apoderados reclaman una mala gestión del administrador y que la solución que les da el sostenedor son insuficientes. Además, denunciaron que se les dejó sin graduación a los alumnos de kinder y octavo básico. ¿Y cuántos alumnos? Nos avisaron hace cinco días atrás que el liceo se iba a cerrar y no. Y ahora nos vamos a tener que todos ir a un liceo que no queremos o estar en lista de espera en otro liceo. Las soluciones que nos da el sostenedor son dos colegios que él también administra el cual uno se encuentra acá ubicado en Santa Rosa, pero de muy mala categoría donde los niños van con armas, se agarran a puñalas dentro del colegio, venden drogas. Entonces nosotros no queremos eso para nuestro hijo.